Con una gran expectación y mucha ilusión se presenta una nueva edición de la noche más terrorífica del año en el Centro Joven Sunset. El próximo miércoles 31 de octubre, a partir de las 10 horas, todos los jóvenes de la localidad podrán disfrutar de un nuevo pasaje del terror tematizado para la noche de Halloween. Un pasaje de miedo, de terror para Halloween, para celebrar ese día tan especial y este año hemos preparado un recorrido muy especial por diversas historias de terror. Esta vez la temática terrorífica girará en torno a una ouija, contando con nuevos personajes y sorpresas que están en proceso de creación por la empresa encargada del evento. La historia central va a estar ambientada en la ouija y van a ser diferentes escenarios, diferentes situaciones que van a helar la sangre de más de uno. En el espacio abierto del centro están dedicando todo su tiempo y dedicación a preparar este pasaje del terror 2018 que estará ubicado en la zona del auditorio. Este año promete ser especial ya que es la primera vez que este grupo lo va a hacer aquí en Sanse y se antoja que va a ser bastante de miedo. Cada año el centro organiza esta actividad con el objetivo de aterrorizar a los asistentes y hacerles pasar mucho, mucho miedo. Esta actividad se realiza en colaboración con el Consejo de la Juventud de Sanse, que aglutina diferentes asociaciones juveniles del municipio. Para los más pequeños también habrá sorpresas en Halloween y es que desde las 5 hasta las 8 y media de la tarde los pequeños de entre 4 y 13 años podrán disfrutar de El Mago Feroz y de un truco trato acompañado por taller de manualidades, bailes e incluso talleres de recetas.